La Asamblea Nacional reaccionaron a las declaraciones realizadas por Nicolás Maduro este fin de semana en las que aseguraba que la agenda establecida en el foro de Sao Paulo se está cumpliendo a cabalidad al sugerir el posible resurgimiento de gobiernos socialistas en la región. Manifiestan que esto representa una amenaza para las democracias en América Latina. Esto responde claramente a una visión continental de quienes creen que por la fuerza van a poder llegar al poder. Esto responde claramente a una estrategia que por supuesto incluye a los que lamentablemente están en el poder pero que no es autoría de los que están en el poder, es autoría de toda una serie de fuerzas que incluso han demostrado en las calles de Ecuador y han demostrado en las calles de Chile que su visión y su objetivo es revertir el orden y las conquistas democráticas que se han alcanzado en América Latina. Requiere hoy más que nunca activar esa coalición internacional, ya como se ha visto no para la defensa solo de la situación venezolana sino en defensa de la democracia de América y del mundo. Por su parte la dirigente y coordinadora nacional del partido 20 Venezuela, María Corina Machado considera urgente la realización de una cumbre de todos los presidentes demócratas de la región para hacer frente a una clara intención de desestabilizar al hemisferio. Es evidente que aquí hay un proceso concertado que tiene el cerebro, obviamente en el régimen cubano pero que su músculo está en la toma del control del territorio, de las instituciones y de los recursos de Venezuela. Machado hizo un llamado a países como Bolivia y Argentina que viven actualmente un proceso electoral. Que no permitan que le hagan el TSE lo que ha hecho el CNE en Venezuela, no lo permitan. Estas son horas cruciales y se los decimos los venezolanos que lo hemos vivido. No basta con votar, hay que defender su voto y es hoy. Es hoy, de lo contrario se van a arrepentir durante mucho tiempo. Sobre la supuesta participación de venezolanos en protestas de Quito y Santiago, los dirigentes expresaron estar seguros de que se trata de una minoría. Sin embargo, exigen que se castigue de acuerdo a la ley a quien tenga responsabilidad en actos vandálicos. Los partidos políticos respaldaron las acciones de calle anunciadas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por lo que reiteraron el llamado para este jueves 24 de octubre, que tendrá como punto inicial la Plaza Francisco de Miranda a la altura del Centro Comercial El Milenium. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. ¡Gracias!